Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay más en el canal, un gameplay diferente porque hoy, amigos y amigas, me he metido en una casual, en una partida rápida para jugar con la escopeta de los italianos, para jugar con esta escopeta que hace unos días fue bufeada y la verdad que está bastante, bastante bien, así que como digo, vamos a jugar con ella, vamos a ver, bueno, que sale con esta escopeta y voy a decir, vamos a ver si sale un buen gameplay, pero bueno, vamos a ver que sale esta escopeta. Vamos a ver si esta escopeta realmente ha cambiado o no a como era antes y a como está ahora, ¿no? Porque creo que le han subido 5 o 6 puntitos de daño con el último buff que han hecho y demás, para las escopetas también han chetado la escopeta de los, bueno, de Kaiti y de Goyo, de los, iba a decir de los no sé qué, pero no, es Kaiti y Goyo, no son de la misma nacionalidad Kaiti y Goyo, así que F. Bueno, lo que os iba comentando, si este vídeo recibe muchísimo apoyo, haré el vídeo también jugando con la escopeta, en este caso de Kaiti y Goyo, que la verdad que esa también, pues, la han subido 5 o 6 puntitos de daño y veremos a ver si realmente se nota la diferencia, aunque realmente ya hicimos gameplay con estas dos escopetas, pero ahora toca un gameplay más individual con cada una de ellas. Gracias, amigos y amigas, estamos en mapa de avión, vamos a ver qué tal sale, ya sabes que, como digo, un like, una suscripción se agradece muchísimo, me podéis seguir en Instagram, en TikTok, que es totalmente free, y voy a hacer spam pick, tú, voy a hacer spam pick, va, 3, 2, 1, let's go. Vale, no ha salido por ahí, así que, vamos a ver esto aquí, perfecto, me gusta. Vamos a llevar cuidado con el tema del glass y demás, porque puede haber un glass salvaje, ya os sabéis cómo es esto, gente. Así que, ojo, porque puede haber un glass salvaje. Vale, ahí vemos a un pavo, están puseando todo por ahí, diría, ¿no? Están puseando todo por ahí. Voy a subirme por arriba del todo. Voy a subirme por arriba del todo, gente, a ver si me puedo pillar a alguien. Vale. Tengo que haber cuidado, porque por aquí puede venir un pavo también. Es la primera partida del día, ¿eh? Así que, permitidme si falla algún tiro. Pero, bueno, con esta escopeta no me podéis permitir fallar un tiro, porque ya tengo yo... Que se me complica. Bueno, pues casi se me complica ahí. Ojo, porque esto puede estar roto, ¿eh? Ojo, porque a esto le he pegado dos tiros, ¿eh? Le he pegado dos tiros, ¿eh, gente? Ojo, porque a esto puede estar roto, ¿eh? Esto ahora es el descubrimiento. Y tiene muchas balas. ¿Vale? Te va un pavo, este. Te va para atrás, ¿eh, amigo? Te va para atrás, ¿eh, amigo? Tranquilo, que voy a por ti. ¡Go, go, go! Vale, vamos para allá. Voy a irme. Ok. No lo voy a ir de aquí. Vale. Uno de vida, dice. Marmo. La verdad es que esto a cadera mete, ¿eh? Esto a cadera, cuidado, ¿eh? Esto a cadera, cuidado, ¿eh? Porque esto a cadera puede meter bastante, ¿eh? Esto es preciso a cadera, ¿eh, gente? No me jodas, tú. Esto a cadera es bastante, bastante preciso. Permitidme si estoy un poquito... ...emparado, pero es que me acabo de levantar. Y bueno, para empezar el día con un buen gameplay, amigos. ¿Dónde está este yo? Vale, está ahí. Ok, pues vamos a rotar. ¿Vas a subir por arriba, gente? A ver si este pavo decide ir por arriba, ¿no? Vale. Ojo. Ojo. Vas a ir por atrás. Vale. Vale. Lo pillamos, ¿eh? Lo pillamos, ¿eh? Ah, bueno, que está todavía aquí. ¡Que está todavía aquí! ¡Oh! La moto. El pavo se está pegando con la arón y con la frost a través del sofá, tío. Yo vas a verle metido por la trampilla, gente. Bueno, pues, a ver. Yo creo que el cambio se nota, por supuesto. Pero tampoco es nada del otro mundo. A ver, la escopeta de Olivi y de Maestro, la escopeta de los italianos, nunca ha sido una escopeta muy, pero que muy buena, ¿no? Dejémoslo así. De hecho, nunca se ha utilizado por eso mismo, ¿no? Porque aparte de la mala cadencia que tiene, es un arma, pues, que no mete. Quiero decir, no quita daño, no quita vida. Entonces, es por eso por lo que Ubisoft le ha metido este buff, ¿no? Un poquito de daño y demás, para que se utilice un poquito más. Pues eso, ¿no? Vamos a jugar ahora con Maestro, aunque es la misma escopeta y demás. Pero básicamente irá por eso, ¿no? Me voy a poner aquí la skin esta del evento, ya que me la han dado. La voy a utilizar, por supuesto, amigos. Y la verdad que, a ver, yo creo que diferencia hay. Y yo creo que diferencia, la diferencia se nota. Pero, a ver, tampoco es nada del otro mundo. Quiero decir, es una escopeta que sí, que a lo mejor ahora puede estar bien, pero nunca va a ser una escopeta que va a llegar a top tier. Me explico. Nunca va a ser una escopeta que va a ser las mejores del juego. Aunque sí, hace una semana hice un vídeo, en este caso con las dos escopetas, diciéndola, diciendo que eran una de las mejores del juego. Pues ojo porque la de Kaid puede estar cerca, ¿eh? La de Kaid, si no llega a ser por el nerfeo que le metieron en su día del daño, porque se cargaron a esa escopeta, por eso. Ojo porque podría estar en una de las mejores escopetas del juego. Literalmente, la escopeta de Kaid es francopeta de Kaid, ¿eh? Es una escopeta, es una francopeta. Y veremos a ver si esta también. La verdad que de momento, la primera ronda de esta, la verdad que, bueno, ha ido bastante, bastante, ¿eh? Se han matado a una persona que era bastante, bastante frescamente. Dejémoslo así. Así que veremos a ver qué tal. De momento, como digo, yo creo que le queda todavía mucho a esta escopeta para ser una de las mejores del juego, sin ninguna duda. Pero ojo, podría ser que en un futuro a lo mejor se convierte en una de las mejores. ¿Quién sabe? Eso sí, gente. Nosotros que tenemos que matar un poquito más con esta escopeta, ¿eh? Voy a ver si me puedo llevar alguna que otra aquí. Eso sí. Llevamos un maestro, así que se nos puede llegar a complicar, la verdad. Me voy a ir a la típica posición. Pueden pusiar por atrás, pero lo más lógico es que pusien por esta zona, ¿no? De aquí delante. Así que nada, le he hecho... Llevo a ti pues y jugar el mapa de avión, ¿eh? No voy a mentir. Llevo a ti pues y jugarlo. Ojo porque está pusiando por atrás, parece ser, ¿no? Es que lo que digo, pues pasa lo contrario. Así que así soy yo. Así soy yo. ¿Vale? Ok. Una. Una injure. Y me la pega. ¡Me la pega Wildman, brother! Lo he dejado injure, tío. Le he pegado dos tiros y lo he dejado injure. Es que yo creo que el problema de esta escopeta es la... Es la cadencia que tiene. Me tarda bastante en disparar, sinceramente. Pero oye, la verdad que... Mira, le hemos pegado dos tiros ahí en el brazo al montaño. Y lo hemos dejado injure. Hemos matado a una persona a cadera. Bueno, no está mal tampoco. Y veremos a ver ahora en ataque. En ataque, ¿qué escopeta nos podríamos poner? Porque claro, no está en... No está en ataque esta escopeta. Me jode, la verdad que no esté. Pero bueno, la escopeta en este caso de los italianos la han metido para Maestro y Alibi, que son los dos defensores. Así que tocará aguantarse. Ese pago que se ha quedado súper tocado. La verdad, ¿por qué no se ladea ni nada? ¿Este pago que es de play o algo? ¿Es de play o algo? Viene de play y no sabe que se puede ladear o algo. F, la verdad. Bueno, pues 1-1. No pasa absolutamente nada, amigos. Vamos para ataque y vamos a pillar los... Eso sí, una escopeta que esté al nivel, yo creo, de la de los italianos, de la que hemos probado hoy. Pues para poder... Yo qué sé. Cambiar un poquito para que realmente os deis cuenta de lo que es una escopeta mala, por así decirlo. Y efectivamente es la escopeta de los españoles. La escopeta de los españoles, la escopeta que es... ¿Cuál es la escopeta de los españoles? La Ita 2L. A ver, es una escopeta bastante, bastante XD, ¿no? Pero sé que es cierto de que... Bueno, yo creo que es una escopeta que está al nivel... Pienso que la escopeta de los italianos está más por encima que esta, pero tampoco muy por encima. Así que nada, vamos a darle caña y vamos a ver qué tal salen las rondas. Le he hecho... Ojo porque parece ser que van a hacer spam y que entre ellos es el vigil. A ver si le puedo meter un tiro ahí en la cabeza, un one-up con la pipa. La verdad que me lo haría bastante. Voy a picarle desde el otro lado. Ojo porque me pueden picar también desde la puerta. Y no me gustaría a mí que... Eh... Tal, ¿no? Vale, ese se ha llevado un tiro, creo. Se ha llevado un tiro, ¿eh? Diría que se ha llevado un tiro. Diría que sí. A ver si sale otra vez. No creo que salga otra vez, ¿no? De hecho, mira, le ha tirado... ¿Llega el drone? Nah, ni de coña. Se ha quedado un poquito ahí XD, la verdad. Eh... Ojo con ese dog, ¿eh? Voy a escanear al pavo este. Ah, ha muerto. Lo ha matado, tú. ¡Hostia! ¿Vale? Ojo con la cabera, tú. No, esta escopeta literalmente es bazocia. ¡Es bazocia! Esta escopeta de los españoles literalmente es la mayor mierda que he probado en mi vida. La ita no sé qué. Es una basura. Literal. La escopeta de los italianos es como cuatro veces más. Me pensaba que estaba a nivel, pero nada, tío. Sin comparar. Vamos, no lo podéis ni comparar. Quien compara estas dos escopetas literalmente está cumpliendo un delito, tío. Está cumpliendo un delito, brother. No puede ser, tío. Le he pegado ahí literalmente a bocajarro y el pavo no ha muerto, tío. Que sé que ese roo que pesa 500 kilos, ¿no? Pero por Dios y por la Virgen María, brother. Literalmente... Tío. ¿Esto qué es, bro? Estará con el Defuser. Estará con el Defuser, no más seguro, amigo. Estará con el Defuser. Se acaban de dar cuenta que el Defuser no está con ellos. Sí, estará con el Defuser. Estará... Capeando el Defuser. Eso sí, coguay. Eso es un lío. La verdad que la hemos liado bastante, ¿eh? Este Maverick parece ser que es una persona que no se entra mucho en la película, ¿no? Aunque sea una persona que no se entre mucho en la película, bueno... Veremos a ver qué hace, ¿no? Mira, hay una crema ahí, tú. Por si pasa... ¡Bum! Achatado. ¿Vas a ver ahora? Quiere una pistola, dice. Si te piensas que vas a matar con eso al pavón, literalmente... Estás... Literalmente en Narnia, tú. Estás literalmente en Narnia. A ver qué hace. Bueno, va a hacer lo típico, ¿no? Va a ir a plantar, supongo. Este Maverick está yendo a buscarla una vez ha pillado el Defuser. La verdad es que es súper lógico, sinceramente. Mola muchísimo, tío. Vamos a ver. Ah, bueno, se pone a abrir una trampilla. Está súper guay, la verdad. Ahora al Maverick le cuesta un poquito más saber ir tema trampillas y demás, ¿no? Le cuesta un poquito más, creo. Este Maverick no sé qué hace. Bueno, se acaba de dar cuenta de que, lógicamente, está haciendo una estupidez y se va con su compañero a apoyarla. Vamos a ver ahora qué hace. Ojo, porque de momento... Es que, eso sí, la escopeta de los franceses es una locura, ¿eh? Nos hemos encontrado con una escopeta, gente, que literalmente es Jesucristo, quiero decir. No tiene sentido la escopeta de los franceses lo que pega a esa escopeta, de verdad. Es algo inhumano. Es algo que no tiene sentido, de verdad. Es algo que es de otro planeta. Diría que la escopeta de los franceses es de las que más pega del juego. Es una locura lo que pega a esa escopeta. Ojo, el Walvo, que casi se lo pega. ¡No! La ma, brother. La ma. Més mal que tenéis cargador de sobra con el lío, porque si no está más muerto que Mortini. Lo había hecho muy bien, ¿eh? En este caso el Echo, la verdad. Lo había hecho bastante, bastante bien, pero casi se nos complica, pero no. Casi se nos complica, pero no. Eso sí, ahora nos vamos a poner una escopeta decente, gente. Ya que estamos hablando de escopetas y ya que hemos probado en este caso la escopeta de Alibi y demás, hemos hablado de ella. Pues vamos a jugar con escopetas y qué mejor escopeta que en este caso la escopeta de los As, amigos. Vamos a pillarnos la escopeta de los As. Así que vamos allá, lecho. Vamos allá, gente. Ojo, porque van a hacer spawn pick prácticamente todos los defensores. Seguimos al caer y tal, no sé qué. Ojo, porque... Mira, ha salido este también, creo. Va a tirar piña, lo voy a calentar piña este. Creo que hay un pavo aquí. Y un... F. F, la verdad. Voy con el lío. Creo que no había nadie aquí igualmente, ¿eh? Creo que he paniqueado, sí, he paniqueado, literal. Vale. Pues vamos allá. Vamos a buscar al kite, gente. Bueno, kite muerto. Venga, por espalado. Perfecto. Es que la escopeta de los As, sé que es cierto que es de otro planeta, ¿eh? No tiene sentido la escopeta de los As, ¿sabes, gente? De verdad, no tiene sentido. Ese pavo por spawn, ¿o? Se ha ido un poco... Dejemoslo así, achantado, ¿no? Vale. Pues vamos a comer esto. Ojo, porque pueden estar aquí campeando esto. Y no me gustaría, la verdad. ¿Van a? ¿Nais? Está aguantando. ¡Vamos! ¡Lencio! Pues full escopeta de este vídeo en esta partida, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejarme abajo en los comentarios si habéis utilizado ya la escopeta en este caso de Alibi Maestro de los Italianos. ¿Qué os parece? ¿Cómo está? ¿La veis mejor? ¿La veis peor? Dejádmelo abajo en los comentarios, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Nos vemos, gente. ¡Adiós!